Música 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 Eso, eso los amigos eh Hey que tal amigos como estan, yo soy el vecino Y yo soy el capi Y hoy volvemos con los increíbles retos Del capi contra vecino En el cual nos enfrentamos con unos retos de fútbol Bastante espectaculares Recuerden que nosotros hacemos Esa clase de retos en donde ponemos A prueba tu habilidad Para que mejores tus tiros Tus técnicas, tus regates Vamos a poner ciertos retos bastante chulos Para que te pareces aparte de un momento Muy divertido con tus amigos O con tus familiares, con quien quieras Para que mejores tus habilidades Y mis amigos, quiero que hagan Sus apuestas de quien va a ganar Este reto, si el capi O el vecino, así que amigos Comenten en la parte de abajo, ahorita mismo Quien ganara este reto Por supuesto, recuerda apoyarnos Con tu grandioso like amigos Excelente Para saber si te gusta esta increíble sección Y bueno amigos, sin más que decir Empecemos con este reto Bueno amigos, el reto consiste en que tenemos Un pequeño circuito como lo estan viendo En su pantalla En la primera estación tendremos Un pequeño Body Flip Challenge Si le logramos voltear la botella Tendremos derecho a un pequeño tiro En el cual tendremos unos pequeños objetivos Los cuales son las botellas y el crossbar Obviamente las botellas que están en la parte de abajo Y el crossbar Equivalen solamente a un punto Pero si tienes demasiada precisión Y le puedes dar a la botella que se encuentra En la parte de arriba del crossbar Equivale a dos puntotes Para este circuito amigos Tendremos lo que es un minuto cada participante Recuerden amigos que Para poder tener acceso al tiro Tendremos que realizar a fuerzas El Body Flip Challenge Si no, no podremos realizar el tiro como tal Obviamente aquí el ganador va a ser El que haga más puntos durante un minuto Y el perdedor va a tener que fletarse A unos buenos cañonazos Por parte del vencedor Obviamente Pero aquí el detalle es que Vamos a pasar de manera lateral De una distancia a otra Pero lo vamos a hacer de espaldas Y con pasos laterales Solo para recordar amigos El vencedor será el que gane Dos partidas de tres Amigos Pues me toco a mi iniciar Perdi el volado Vamos a empezar Como siempre los ganadores Empiezan al principio Pues hay que darle En tres Dos Dale No Que pedo Ahí esta ¡Sale, dale, papi! ¡Ai! ¡Si! ¡Orrr! ¡Qué pedo! Como el tiempo Bueno amigos vamos con mi primera participación Vamos a enseñarle al Capi cómo se maneja este reto Empezamos en 3, 2, 1, tiempo IA HIJA SIJ NADA NABA Da pura presión ¡Viva! 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 ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Tiempo! 1-0 Mi segunda participación amigos La primera ya me la llevé Espero llevarme la segunda Hay que echarle todo ¡Tres! ¡Dos! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No mami! ¡Voto! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Tú no puedes hacer eso! ¡Eso! ¡Nooo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Eso! ¡Chílame! ¡Eso! ¡Así! ¡Así campeón! ¡Eso campeón! ¡Eso campeón! ¡Eso! 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 ¡Los nervios! ¡Los nervios! ¡Miren! ¡No hombre! ¡Ya confiado! ¡Fue el primero que gano! ¡Confiadisimo! ¡No! ¡Que lujo se da de lujo de fallar eh! ¡Quién! ¡Mira lo normal! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tiempo! 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 ¡Nada más hizo un crossbar! ¡O sea un punto! ¡Vamos a superarlo para quedar empatados! ¡Tiempo! 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 ¡Ninja! 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 ¡Estoy apoyando! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso crack! ¡Eso crack! ¡Aquí no hay nada! Ya está, ya está En los 5, 4, 3, 2, 1 Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Así es esto de ser titán amigos Así es esto de ser titán Y pues como se había dicho en un principio amigos El perdedor se tiene que fletar Va a tener que pasar Por ahí por el camino de la vergüenza De espaldas, pasos laterales Lento Y yo tengo que ser el verdugo Empecemos Se agachó ahí, se agachó Y bueno amigos Con esto hemos concluido este reto Como pudieron ver Fui un perdedor en este reto Me siento un poco decepcionado De mis capacidades Tuvo suerte porque ahí me confié Y se me fue el tiempo Y ya no pude darle bien Y luego hubo un dado donde él hizo así como que Se agachó Pero bueno Pero bueno Hay que darle chance Su primer reto Igual comenten amigos Si quieren ver más retos como estos Si quieren ver más como estos Ahí mándenos el link Para que los podamos replicar Los podamos igualar Y pues por qué no enfrentamos otra vez Y la revancha Que la revancha No aprende No aprende este muchacho Debe seguir perdiendo Dale like Toma vecino tu like Porque ya que perdiste Para que te alivianes Y bueno amigos Yo soy el vecino Yo soy el Capi Y nos vemos En un próximo video Bye Chau Chau